¿Cuáles han sido tus personajes, un par de personajes, porque sé que quisiera escoger uno estaba dificilísimo, pero un par de tus personajes favoritos que dices, no mames. He hecho personajes muy complicados, he hecho personajes muy fuertes. El primero que me sacudió y que me llevó a terapia fue, sin duda, Obediencia Perfecta. Hijo, ese es fuertísimo. Pero fue también el personaje que me trajo todo lo que vino después. Es decir, el riesgo valió la pena. Fueron de esas cosas que dudé de hacer. ¿Iba contra tus principios, contra los valores? Iba contra mis valores, mis principios. Soy católico, ¿no? O sea, sí soy alguien que iba a misa. De repente voy a misa ahora, pero iba mucho a misa con mis padres, con mis hermanos. La película se volvió una película de culto. Y te puedo decir, hoy te puedo decir algo que nunca lo he dicho. Y no sé si mi director me va a regañar, pero nuestra película fue encasillada y tapada. No salió al extranjero. Hubo prohibición de esta película no sale, porque no sale. Salimos a los dos países que salimos, nos llevamos todos los premios. Pero fue por las agallas y los huevos de mi director que salimos, porque hubo órdenes de hasta arriba de esa película no sale. Aquí, aquí en este país hay una ultraderecha cabroncisísima y muy poderosa, lamentablemente, donde quien esté en discuido, tapalasco. Lo que está pasando ahora también con la película de Sound of Freedom. Exactamente. Hay cosas muy fuertes que dices, güey, están pasando. Está pasando lo de Sandoval, lo del sacerdote nuevo, ¿no? O sea, esto sigue sucediendo, sigue sucediendo. Y eso fue del por qué decidí hacerla. Mi mamá siempre fue un detonador en mí. Te iba a preguntar eso. Mi mamá me dijo, no lo hagas. No, Jesús María y José, no lo hagas. No te metas en eso. Ella y yo vimos en una filmación que yo hice, no me acuerdo, creo que fue Venezuela. No sé, estábamos fuera de México cuando vimos el programa de Carmen Aristegui, de Solorzano, que hablaron en un programa de Televisa que se llamaba Círculo Rojo, que sacaron la onda de Maciel. Yo lo vi y fue, por supuesto, algo que me llamó muchísimo la atención como actor. La vida da muchas vueltas. Me busca Luis Urquiza para esta película. Me dice que quiere que yo haga a la víctima. Y le digo, no, a la víctima, güey, ¿qué voy a hacer? Llorar. Es lo que más fácil se me da. Me la paso chillando. Le digo, no, yo quiero hacer a Maciel. No, ya estás grande para Maciel. La vida da muchas vueltas. Me quedé con el personaje de Maciel. Cuando me quedo con él, después de que le dije, mejor nos quedamos con las ganas de trabajar otro día, para no hacerte el cuento largo, me quedo con él y le digo, ahora ya me dio miedo, porque volví a leer el libro de Carmen Aristegui y dije, ¿para qué me meto en camisa de once varas? Tocar el infierno, la oscuridad de estos personajes. Luego a mí me repercute. Sí me afecta. El cine es magia. Claro. Claro, el cine no necesitas hacer las cosas implícitas para que pasen. Todo lo que sucede en la película, te puedo decir que detrás de cámaras está documentado de cómo lo hicimos para que el niño no dejara de ser niño. Oye, qué interesante saber todo lo que hay atrás. Has estado en riesgo de muerte. Ajá. ¿Recuerdas alguno importante que haya sido fuerte? Que digas, wow, o sea, porque sí, esta carrera tiene tantas cosas, sí, las regresos, escenas, complicaciones. ¿Cuál ha sido uno de los más fuertes? Pues estoy vivo porque Dios es muy grande y también porque mis papás yo creo que estuvieron allí. O sea, yo hice una película en el desierto dos meses y medio, en el desierto más hermoso que he conocido en mi vida, que es el desierto de altar en Sonora. Ahora entramos a espacios, lugares que el hombre no había pisado para filmar esa película que se llama Sonora, que habla sobre la invasión, la llegada de los chinos a México en principios del siglo XX. Nadie sabe esta historia. Fuimos muy crueles con la comunidad china. Hubo genocidio en el norte del país. Y sí, la verdad es que esas historias no las conocemos, pero ahí tenemos nuestra partecita terrible de criticamos cómo nos tratan, pero también nosotros a veces somos así con los inmigrantes. Y entonces llegó una película hermosísima escrita por John Sayles, dirigida por Alejandro Springal. Y me llegó un personaje brutalmente espectacular que vengo siendo el neonazi. Si puedo ser Hitler, puedo ser Trump en esa película, soy el que expulsa a los chinos del estado de Sonora. Y entonces estamos filmando una escena muy fuerte, muy delicada en medio del desierto. Llevábamos ya más o menos un mes filmando. Y para no hacerte el cuento largo, mi personaje está herido, tiene una bala atravesada, es el villano. Y estoy alejado de los otros personajes, están deshidratados, llevan mucho tiempo ya en el desierto. Y yo estoy alejado de ellos en un montecito. La toma comienza con un dolly back, es decir, cuando la cámara va descubriendo a los personajes, se va yendo hacia atrás. La indicación de mi director es, si tienes los ojos cerrados, estás muy dolido, estás deshidratado y ya perdiste mucha sangre. Y cuenta 10 segundos en lo que la cámara se distancia y abre los ojos. Cuando abro los ojos está enfrente de mí, a 10 centímetros de mi pie, una cascabel cornuda. ¿Cómo crees? Enfrente de mí, este, el animal más peligroso del desierto y al animal que más miedo le tenía. ¡No! Y cuando abro los ojos lo primero que veo es su cara, o sea, y su cuerpo. Y entonces les grito, Dios mío, está aquí una víbora enfrente de mí, ¿qué hago? Y entonces me dicen, obvio, paran la filmación, y me dicen, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Y entonces yo, literal, no moví ni las pestañas. Yo me quedé con la mirada fija en donde estaba el cuerpo de ella. Pero sin saber que en cualquier momento te puedes... Nada. Y ella empezó a caminar. Entonces yo lo único que veía era su cuerpo moverse hacia mí. Yo estaba, mis nalgas estaban en un montecito, entonces mis piernas colgaban, el pantalón, como es principios del siglo XX, los pantalones eran acampanados. Entonces el pantalón tenía un hueco que llegaba al suelo, yo tenía unas botas y yo traía lastimada una rodilla y mi espalda jodida. Entonces yo traía los calcetines hasta arriba y una rodillera negra. Y entonces el pantalón tenía este hueco. Entonces ella se metía a mi pantalón. Esto yo no lo vi, pero tampoco lo sentí, porque si lo hubiera sentido seguramente instintivamente hubiera movido el pie. Y ahí me muerde. Pregunta, ¿había antídotos, llevaban cosas? Nada. No. ¿Y estaban cerca de algún poblado? Estábamos a cuatro horas adentro del desierto y a cuatro horas del hospital más cercano. Madre santo. Y es mortal la mordida. Adiós. O sea, yo volví a vivir. Así tal cual. ¿Y cómo lo hicieron? Entonces te dicen, no te muevas. Yo creo en la magia. Yo esa noche, yo soñé a mis padres. Mira, cuando tú te metes al desierto durante un mes, una persona tan sensible como yo, te dije que desde niño fui buleado porque era un niño muy sensible. Cuando yo empecé a ir al desierto, yo jamás me imaginé el viaje en el que yo me iba a meter, porque en el que todos nos íbamos a meter, porque iban un grupo de actores extraordinarios. Está Joaquín Cosío, está Dolores Heredia, está Harold Torres, está Patricia Ortiz, o sea, actores increíbles. El viaje que nosotros hacíamos, que es el viaje de los personajes, a la par tú vas haciendo tu viaje, porque desde que tú sales del hotel a las cuatro de la mañana para llegar a las nueve de la mañana al desierto, cinco horas o cuatro horas de viaje para entrar al desierto, para llegar a donde vas a filmar. Diario. Diario, durante tres meses, pero aparte, desde que entras en el desierto y empiezas a ver cruces de muertos, a mí siempre me dejaban el lugar de hasta adelante por los brincos de la camioneta y por el problema de mi espalda. Lola me dijo, ¿por qué vienes tan contentito a las cuatro de la mañana? Y le dije, soñé con mis papás y me abrazaron. ¿Qué me pasó? Ese día aparece la serpiente. Me dice, no te muevas. Empiezo a ver nada más su cuerpo moviéndose hacia mí. De repente llegó un momento en que ella, no sé qué pasa, los que vieron todo fue todo el crew. Los que vieron todo fue, veían cómo se metía mi cuerpo y cómo volvía a salir. En una de esas que volvió a salir, se paró. O sea, su cuerpo se levantó y llegó aquí. Y yo lo único que sentí fue aquí, la presencia de ella. No moví los ojos. Yo sentí cuando sacó la lengua y la metió. Y yo lo único que sentí en ese momento, y te lo juro por Dios, ya te dije soy católico, creo en alguien. Yo cuando sentí eso, yo le dije aquí en mi cabeza, no me vas a hacer nada, aquí están mis papás. Y ella se bajó. Yo seguía sin mover pestañas. ¿Cómo aguanté? No sé, para mí fue eterno. Se metió otra vez a mi pie y en eso me dijeron, ya llegó el doctor, no te muevas. Imagínate, estábamos haciendo una toma circular. Por lo tanto, toda la base, la base es donde se resguarda las sillas, las sombrillas para poder estar en las sombras. Estábamos a dos kilómetros. No más. El doctor estaba a dos kilómetros, entonces le dicen, ven de emergencia con el walkie-talkie, viene corriendo y lo único que se encuentra, obvio, cuando estamos filmando la película, se tienen que borrar las huellas humanas. O sea, si no, imagínate, verían las huellas de todos los técnicos, ¿no? Entonces, tienen palas y tienen escobas con las que borran las huellas. Llegó el doctor, lo único que vio fue una pala. Entonces, el doctor llega, ve la situación, la serpiente está adentro de mi pierna y entonces el doctor me dice, cuando yo te agarre la mano, sales corriendo. Eso es todo lo que me dijo. En cuanto te agarre la mano, sales corriendo. Y entonces yo me quedo, todos, nadie, no oías ni la respiración de nadie, este, me agarra la mano, al mismo tiempo que me agarra la mano, cruza una, cruza la pala, no sé, yo no vi exactamente qué cruzó, yo solo sentí que algo cruzó. Este, en cuanto cruzó la mano, la pala, yo salí hecho la madre. Había un técnico, uno de producción que era como un jugador de americano, un güey que medía como 1'90. Imagínate la velocidad en la que salí, que cuando me tlaqueó, es decir, él se puso enfrente de mí cuando salí corriendo, le dejé un moretón. ¿Cómo crees? En el pecho. ¿Y por qué te quería tlaquear? Para que no te fueras. Porque imagínate la fuerza con la que salí, que me paró, me paró, me abrazó y me dijo, estás a salvo, ya estás a salvo. Y ahí fue cuando me desguancé, llegó el director, me abrazó, me desguancé, empecé a temblar, a temblar, me sentaron, me quisieron dar agua y les dije, no, mi mamá era de las que cuando te asustas, nada más que pan, tráiganme pan duro para que reciba la bilis, ¿no? Lo que acabas de tirar del susto. Me calmo, a ella la aprisionaron en un bote de basura, la subieron y cuando la subieron me dijeron, ¿quieres verla? Y dije, sí, entonces me asomé a verla, era hermosísima, me calmé y la vi, pues medía como 1.20. Y entonces les dije, bueno, güey, pero tampoco estaba tan grande, no me hubiera hecho nada, ¿no? Me dicen, entre más pequeñas son más peligrosas porque no miden el veneno, avientan todo. Sí, es cierto. Avientan todo, las grandes se quedan con reserva por si tienen que volver, pero estas no, me dijo. Bueno, para no hacerte el cuento largo, ya después trajeron a los cuidadores y los cuidadores me dijeron, ella no te quería hacer daño, ella tenía el mismo calor que tú, estábamos a 48 grados. Se quería meter para... Ella tenía calor y entonces veía tu sombra y se metía, pero después vino... Sí, no, chingues, pero para saberlo, o sea, para saber que estaba en buena vibra, pues está difícil. De las otras veces que también he estado en peligro, los animales me han salvado. O sea, en todos los rodajes me ha pasado cosas así, dicen, este güey está loco, ¿qué le pasa? ¿No? Hice una película en cinco países. En esa filmación que hice, fui a Sarajevo, Frankfurt, Múnich, Los Ángeles, Durango. Me pasaron todas las cosas a vida, así por haber, desde que se me metió un tecolote, o sea, un búho a mi cuarto, de este tamaño, ¿no? Así de, ¿qué pedo? ¿Qué hace un búho en mi cuarto? ¿Qué pedo? ¿Y Harry, qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, cabrón? ¿No? Pero aparte, estaba hablando con uno de mis mejores amigos, ¿no? Y entonces yo veía como una paloma, y pues como mi cuarto daba, tenía un balcón y daba al jardín del hotel. Pues es normal, ¿no? Y de repente estábamos cargados de risa y volto y veo un güey, así, un búho de este tamaño, dentro de mi cuarto, así en el barandal de la ventana, viéndome, así, ¿no? Y yo volto y digo, güey, ¿qué pedo, güey? Hay un búho aquí dentro de mi cuarto, y está gigante. Entonces mi amigo, no mames, eso sacan los ojos, córrele, güey, ¿no? Y yo, no, ni malas, te voy a colgar. Le cuelgo y le digo, ¿tú qué pedo? ¿Qué haces aquí? Soy amigo de la víbora, cabrón. Eso fue antes de la víbora. Y voy a hablar contigo, muy seriamente. Eso fue justo antes de la víbora, o sea, fue la película anterior. Entonces, ¿un búho en el cuarto? ¿Qué hiciste? ¡Me quedé con él una hora! Así, yo sentado, a ver, ¿quién se cansa primero, güey? ¿Qué pedo? ¿A qué vienes a verme? ¿No? Y me hacía así. Y de repente empecé a clavarme así de las plumas, los ojos. Dije, no mames, o sea, qué afortunado soy, de qué belleza vino a visitarme. Algo me vino a decir, ¿no? O sea, esto está cabrón. Bueno, eso fue una. Ya llegó un momento en que lo aburrí, yo creo, y agarró, como que volteó, me dijo, ¡ay, te ves! Se fue. Se fue. Ese día, la filmación ya estaba. Entonces, pasaba el chofer por mí para llevarme hasta el cerro de John Wayne, al rancho de John Wayne que estábamos filmando en Durango, y era en la punta del cerro en una toma espectacular del acantilado, ¿no? Sí, acantilado del cerro. El chiste es que voy solo con el chofer en una camioneta. En ese lugar aparecen los venados de cola blanca. Ya vamos llegando casi a la locación, vamos solos, y de repente un pinche venado gigante está por atravesar la carretera. Y le digo al chofer, espérate, güey, ve eso. En mi vida me impresionó, cabrón, la belleza, ¿no? Soy muy... A mí la belleza me pasma, güey. Él es muy visual. Sí, me pasma. O sea, así me pasmé cuando vi a Mónica Bellucci, güey. Creo que le dije... Me dijo... Algo me dijo en francés como de mucho gusto y yo... Lo mismo con el venado de cola blanca. Como nos frenamos, se pasa, ¿no? Y justo enfrente de mí se para, así en medio de la carretera, y se voltea a verme. Y el chofer callado y yo... ¿Qué pedo? Y él viéndome. Y me dice, ¿qué hago? Y yo, cállate. No hables, apaga el motor. No venían coches, no nada, afortunadamente. No sé, no sé cuánto tiempo pasó. El chiste es que se me quedó viendo un rato. Se siguió, ¿no? Ya se iba a arrancar el chofer. Le digo, no, espérate. Se cruza la carretera y me voltea a ver otra vez. Y yo... Qué chistoso. Güey, esto qué pedo. Tienes una conexión muy especial con los animales. Muy, muy. Y así me ha pasado. O sea, esto, neta, me... Como una cosa tras otra es así como muy raro. Una cosa extraordinaria que me pasó en esa filmación fue, este... Literal que un árbol de espinas me pasó por toda la cabeza. Sentí que se me enterraron espinas por todos lados. Paré la filmación. Íbamos a una velocidad muy alta. Estábamos simulando que estábamos en África. Y hicieron un pueblo africano en el mero Cerro de Durango. En esta película que te digo que hice en Frankfurt y en todo, que se llama La Gran Promesa. Paro la filmación. Les digo, me enterró. Se me enterró todo, güey. O sea, sentí, sentí cómo me entraron las espinas en la cabeza, la chingada. Llegan, el doctor me esculca y me dice, no tienes nada, Juan Manuel, ni una espina. No hay nada en tu espalda, no hay rasguños, no hay nada. Y creyeron que estaba inventando todo hasta que vieron las ramas y las espinas alrededor mío de la troca del pick-up. No manches. O sea, realmente el ángel. O sea, te cuidó en toda la producción, en toda la película. O sea, juré. O sea, porque fue tan fuerte que el grito hizo que el moreno que iba manejando se frenara. Y le dije que se me enterraron las espinas. Y todos, no tienes una espina enterrada en ningún lado, güey. Y las espinas y las ramas alrededor mío. Como si no se hubieran repelido todas. Exacto. ¡Guau! ¿Sabes cosas que te pasan que son como... Mágicas. Sí. Extrañas. Sí, y muy especiales. Muy especiales. Y...